El Tribunal Internacional, auspiciado por la ONU en Camboya, reafirmó este jueves en Phnom Penh la condena de cadena perpetua por genocidio contra el último líder vivo de los Cameles Rojos, Kyu Sanfan. El que fuera antiguo jefe del Estado de Camboya escuchó impasible cómo el juez reafirmaba uno a uno los crímenes por los que fue condenado a cadena perpetua por el genocidio de minorías vietnamitas y de la etnia musulmana Cham. Sanfan, de 91 años, había alegado errores procesales que fueron desestimados por el Tribunal Especial, que en total ha condenado a solo tres de los máximos dirigentes del Gemes Rojo. Los otros dos condenados son Kain Wekhebab, alias Dutch, director del principal centro de interrogaciones y ejecuciones durante el régimen fallecido en 2020, y el número dos, Nguyen Chea, que murió hace cuatro años. Pol Pot, el líder de este régimen que terminó con la vida de cerca de dos millones de camboyanos, murió en 1998 y no pudo ser juzgado. Con la reafirmación de la condena a Kyu Sanfan, se pone fin a un proceso de 16 años que ha recibido críticas por su lentitud, por haber provocado la condena de solo tres dirigentes del régimen y por su alto coste de más de 300 millones de dólares.